¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Mi mayor defecto? Sí ¡Chetes, ayúdame! Ah, a veces no lee bien y como que se le complica comprender temas Ah, sí, sí, eso Sí, lo comparte, es lo primero Sí, estoy medio pendeja Sí, lo comparte, es lo primero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!